bienvenido mi gente que lo que con que lo que tenemos la pampara en día y mejor que nunca mi gente estoy contento estoy muy feliz porque voy a reabrir mi proyecto el cartel de cali mi gente voy a reabrir el cartel de cali is ok así que se pueden ir uniendo si tienes experiencia si no tienes experiencia no te preocupes te vamos a enseñar vamos a ir estamos enfocados en ser una build chill y por lo menos con dos setas al día 12 veces que por lo menos mínimo o sea normal una máxima dos para darle oportunidad a los demás que jueguen y todo eso y bueno miente quería decirle que estoy muy contento de verdad que si va a ser un proyecto bien bueno ya estoy formando el equipo tengo unos cuantos reclutadores etcétera 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 si tú tienes experiencia y quiere formar parte de este pack de este regreso del cartel de cali el disco está en la descripción del vídeo pueden unirse y lo voy a esperar con muchísimas ganas muchísimas ansias de empezar este proyecto ok solamente se aplica por el disco no por el juego así que bien aplicado eso otra cosa muy importante sé que muchos me van a preguntar qué pasó con tls qué pasó con de la season porque te fuiste porque no estás ahí bla 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 bueno miente todo bien con tls no tengo nada mal que decir de la season ni sus integrantes absolutamente de nadie nada mal es un asunto personal quería abrir reabrir mi proyecto y he tomado la decisión de reabrir mi proyecto ok así que no se preocupen nada malo que hablar no tengo problema con tela si son todo bien mira le quiero dar introducción a mi proyecto entonces de ahora en adelante estaré con el cartel de cali otra vez ya lo reabrí otra vez ya estoy arreglando la isla un poquito así que no olviden darle ese apoyo ese cartel que muchos ya lo conocen y otros no así que si tienes experiencia eres nuevo sabes jugar zbz bienvenido si no sabes jugar bienvenido se te va a enseñar se te va a enseñar a posicionarte tenemos shock calder entre otras cosas más y siguen agregándose gente al proyecto tenemos muchas ofertas de muchas alianzas que quieren que si yo abro el cartel me una a ello y me ofrecen mapas donde puedo poner mi hija y todo eso estoy viendo lo que mejor me conviene depende del tipo de persona que entra al gremio así que no olviden suscribirse dale like y compartir y el cartel de cali is back